¿Qué es mi relación con la tecnología? Mi relación con la tecnología, bueno, llevo años de investigadora en temas de informática y de ciberseguridad y básicamente lo que consiste este trabajo es en desarrollar productos y servicios que nos permitan protegernos entre las amenazas y los peligros de Internet. Para ello, pues se desarrollan diferentes herramientas que nos permitan estar protegidos y bueno, he estado haciendo investigaciones relacionadas con diferentes ámbitos como pueda ser la aplicación de Machine Learning, investigación en seguridad en dispositivos de IoT y otro tipo de temas relacionados con la protección y la ciberseguridad. Yo creo que esta labor es tanto de mujeres como de hombres, creo que no es algo exclusivo del género y que no debe ser algo discriminatorio respecto del género, sino que creo que hay espacio para todos y que todos tenemos cabida en este mundo. De hecho, hacen falta muchísimos profesionales, van a salir miles de puestos de trabajo próximamente y creo que hay espacio para todos y que es buena esta diversidad.